Muy buenas noches, Camila. Buenas noches, Iván. Sí, evidentemente, conforme a lo que ha ido pasando las horas, ustedes conocen lo que ha ocurrido el día de ayer, una marcha violenta, que eso no podemos tapar, nadie puede tapar esa marcha violenta. Lo sentimos mucho, lamentamos mucho por el pueblo paseño que este tipo de hechos que ha ido atemorizando, además de eso ha ido dañando la infraestructura del Ministerio de Educación y eso no podemos desconocer, de la misma forma han ido amenazando más que todo la integridad física de nuestros policías que en el marco de la Constitución ellos únicamente están cumpliendo su deber protegiendo los bienes del Estado. Pero con todo ello, siempre el Ministerio de Educación como gobierno, parte de nuestro gobierno, mandato de nuestro hermano presidente, tenemos que estar abiertos al diálogo y siempre lo hemos expresado y lo seguimos expresando para que los colegas maestros urbanos se sienten al diálogo. Lamentablemente esta noche, esta tarde, nosotros retomamos nuevamente el diálogo, pero sin embargo surge otro acondicionamiento, una condición, condición de que se libera al detenido. Lamentablemente un colega ha sido detenido, encontrado con tres cajas de petardo, pero además de eso había dañado, maltratado a una sargento, una compañera que también estaba cumpliendo su deber. Lamentablemente ha sido apuntado de manera directa y fue quemado y tienen quemaduras en el brazo y seguramente por todo ello el colega ha sido detenido y está siendo detenido. Y la condición es de que podamos nosotros ordenar la liberación. Nosotros no tenemos la tuición como Ministerio de Educación para ordenar que se libere al detenido, porque hay instancias que corresponden y sobre esa base es lo que se tiene que enmarcar. Por ello nos han pedido a nosotros, primero un cuarto intermedio de media hora, cuando nos pidieron información del colega, nosotros hemos accedido, hemos solicitado la información a la policía, nos han dado toda la información, el detalle, y con esa información subimos, que era la primera condición. Y cuando ya subimos nos hacen conocer, ahora la condición es de qué, liberación o nada. Entonces aquí estamos jugando. No hay garantía para poder sentarnos a dialogar con garantía para poder llegar a analizar y llegar a conclusiones. Lamentablemente eso es lo que ha pasado. Y cuando nos dicen diálogo, diálogo previa a liberación, entonces hemos preferido también dejarlo. ¿Por qué? Porque ellos son los que han roto el diálogo, no nosotros. Nosotros con ese antecedente de seguir dialogando nos hemos retirado y nuevamente nosotros hacemos un llamado, cordura, y podamos sentarnos a dialogar. Lamentablemente se han quedado en la infraestructura del Ministerio de Educación. Es decir, han tomado un salón del Ministerio de Educación. Obviamente eso está bajo su responsabilidad. Cualquier deterioro, cualquier situación irregular, irregular, anormal, que surja, que ocurra en la infraestructura con los bienes del Estado es bajo su responsabilidad de los dirigentes del Magisterio Urbano. Lamentablemente está encabezado, obviamente, como siempre, José Luis Álvarez, que recordarán que también se tomó el Ministerio de Trabajo y nuevamente han optado la misma figura para poder tomar los ambientes del Ministerio de Educación. Bien, ministro, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Iván. Cuando se habla de un diálogo, indudablemente, el tema más importante es encontrar las coincidencias para buscar la solución definitiva. Hemos conocido, ministro, y usted nos ha detallado en una anterior entrevista de que había 200 demandas a las cuales incorporaron otras cinco. ¿Cuánto se ha avanzado, ministro? ¿Cuán posible es dialogar cuando se incorporan nuevas demandas o cuando se incorporan temas últimos como el que usted señalaba que liberan a una persona que en este momento está investigada? ¿Hay cosas inalcanzables? ¿Hay temas que no se pueden dar una respuesta inmediata o están fuera del alcance de lo que puede representar una buena voluntad de encontrar las soluciones, ministro? Pues, mire, nuevamente retrocediendo atrás, lo primero que ellos nos han entregado el pliego. Nos han exigido el pliego. Obviamente, eran más de 200 puntos imposibles responder en ese tiempo que nos habían solicitado. Y nos han combinado 72 horas para poder entregar el pliego. Hemos entregado, hemos hecho llegar la invitación. Cuando vienen, nos dicen el pliego no les interesa. No es su prioridad el pliego. Pero sí, los otros cinco puntos. El tema del presupuesto, el tema de la currícula, el tema de ítems, de déficit histórico y congreso. Al equipo, al comité ejecutivo, componentes, creo que esa vez más de 15 o 20, les hemos explicado punto por punto. Y hemos quedado en algunos puntos acuerdos, obviamente acuerdos que no ha sido firmado. Y al final, ellos continúan con la marcha. No les interesa el diálogo. No les interesan ni los cinco puntos ni los más de 200 puntos. Lo que les interesa es convulsionar el país. Lamentablemente, está siendo afectado nuestra educación. Es la imagen de nuestra educación. Y creo que es importante más que todos los colegas vayan reflexionando y trabajemos y nos sentemos. Cuando esta tarde nos hemos sentado, lamentablemente, hubieron intervenciones fuertes. Bueno, nosotros no podemos resentir porque al final muchas veces pensamos que así son nuestros colegas maestras. Por eso es importante, creo, reitero una y otra vez, mire, Iván, de que el pueblo boliviano sepa, no les interesan ni los cinco puntos, no les interesa el pliego. Quieren seguir y van a seguir obstaculizando. Están victimizándose. Por eso, precisamente, ellos están en lugares para poder impedir impedir la libre circulación. Todos tenemos derecho a circular. Lamentablemente, ese tipo de hechos, cuando la policía interviene en el marco de la Constitución, en el marco de las obligaciones que tienen cada uno de ellos y estas cosas ocurren y siguen, van a seguir con eso, nunca van a poder sentarse a dialogar con honestidad, con sinceridad. lo que nosotros les pedimos, les invocamos una vez más, el gobierno está abierto al diálogo, que el pueblo boliviano sepa, no nos hemos encerrado ni nos vamos a encerrar, más al contrario, siempre vamos a estar predispuestos a poder dialogar en el marco del respeto, sin violencia y con esa madurez que caracteriza a cada uno de los colegas maestras y maestros para poder debatir punto por punto, pero también tomando en cuenta las normativas que nos enmarcan a cada uno de nosotros. Ministro, ahora, entre los puntos que hacían referencia los maestros urbanos estaba precisamente el que no se aplica en las actualizaciones de la malla curricular, sin embargo, el ministerio habría comunicado con anterioridad de que esta malla ha sido construida por diferentes sectores, este sector que se está movilizando, ya sean representantes, ya sean otras personas, ¿ha aportado a esas actualizaciones de la malla curricular, ha tenido la oportunidad de proponer? Lamentablemente, no. Cuando empezamos el debate de la construcción de la revisión, el análisis, reflexión de estos contenidos curriculares en el mes de junio de la gestión 2022, no se hicieron presentes al margen de las invitaciones cursadas. Son tres invitaciones que hemos cursado para que vengan y propongan, analicen, participen en el debate. Estos espacios han empezado a partir del mes de febrero, marzo, abril, perdón, junio, julio, agosto, y donde participaron diferentes sectores sociales. Participaron nuestras instituciones públicas, privadas, la universidad, nuestra junta de padres y madres de familia, nuestros jóvenes del nivel secundario, nuestros colegas, maestros y maestros de base inicial, primario, secundario. Lamentablemente, la parte sindical no se hizo presente. Ahora, cuando termina, cuando se aprueba, ahora rechazan la malla curricular o los contenidos curriculares. Entonces, ellos nunca han estado de acuerdo, siempre han estado pensando en convulsionar como ellos lo han dicho, lo han expresado personalmente, no me estoy inventando. Ellos lo dijeron públicamente, que van a convulsionar el país, ahora lo están haciendo, están cumpliendo y eso el pueblo boliviano lo ve. Eso significa que están con otros fines, son fines eminentemente políticos. Lamentablemente, estamos en esa dinámica que no podemos salir solo por caprichos de algunos dirigentes que están a la cabeza de este movimiento que en este momento estamos viviendo. Por eso, reitero, lamentablemente la parte sindical no estuvo presente y la parte sindical hoy exige que solamente con la parte sindical, CTUV y Ministerio de Educación sentemos, debatamos y definamos el destino de la educación de nuestro país, cosa que eso es imposible. La educación, tenemos que debatir en el barco del artículo 92 de la ley 070 que eso de manera con carácter preparatoria entre todos los actores sociales. No podemos desconocer a los maestros rurales, no podemos desconocer a los padres y madres de familia, a nuestras instituciones, organizaciones sociales, nuestros estudiantes, los colegas, maestras y maestros de base y todos ellos tienen el derecho y la obligación de poder discutir, debatir, analizar y definir el destino de la educación de nuestro país. No solamente, reitero, no es únicamente con la CTUV y el Ministerio de Educación. Que sí, es un tema un poco más complejo y además de plural. Ministro, para cerrar, por favor, usted nos indicaba de que todavía el Ministerio de Educación permanece abierto al diálogo. ¿Se ha establecido una fecha de invitación para los dirigentes de la CTUV? No, 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 lamentablemente están encerrados en su condicionamiento. Ellos no dan ni fecha ni hora. Ellos en este momento están en ambientes del Ministerio de Educación, en el Salón Paya. Ellos han tomado el salón, ahí se han quedado y por eso estamos denunciando públicamente cualquier situación anormal que ocurra con la infraestructura, con el equipamiento, que son bienes del Estado, es única y exclusiva responsabilidad de la CTUV y todos quienes están allá. bien, ministro, esperamos que retorne la calma, que se pueda restablecer el diálogo que al final es la única vía de poder resolver este tipo de tensiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Camila, muchísimas gracias, Iván, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.